Primer Express de la semana y hoy te contamos sobre Beam Messenger, un Whatsapp que muestra lo que está escribiendo la otra persona. Con la idea de imitar las conversaciones naturales, es que aparece Beam Messenger. Esta es una aplicación de mensajería instantánea similar a Whatsapp, pero con la diferencia que te permite ver lo que la otra persona está redactando a medida que lo va escribiendo. Actualmente Beam Messenger está disponible para Android y pronto llegará a iOS de Apple. Cabe destacar que esta aplicación no almacena las conversaciones. Otra función interesante es que permite editar los mensajes enviados, en caso que te arrepientas. Facebook en el trabajo sería el nombre de una nueva web de Facebook, con un agregado para que los usuarios puedan comunicarse en un ambiente online más laboral con sus compañeros de trabajo. Además, se podrán establecer contactos comerciales y trabajar con documentos online, según lo que relató el Financial Times, quien también agregó que este proyecto se puso en marcha en 2013, pero recientemente podría ver la luz pública. Por ahora, Facebook lo está probando con distintas empresas antes de dejarlo públicamente. Una nueva versión chilena del Cyber Monday se ha efectuado entre ayer y hoy, con una gran problemática que se ha visto por años, es que las webs que participan presentan caídas y espera solo para poder ver un producto. Ahora el problema mayor lo informó el director de Servicio Nacional del Consumidor de Chile, Ernesto Muñoz, corroborando reclamos que indican cobros dobles y el no envío de la confirmación de compra. Para reclamar por el Cyber Monday chileno lo puedes hacer en www.cernac.cl o dejando un tweet con el hashtag CernacCyberMonday. Muchas gracias por ver este capítulo y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, además de visitar omangeek.net para más información. Nos vemos pronto.